Rosa, alumna de la especialidad Artes del Vestil. Exactamente. Contame, ¿cuál es tu experiencia como alumna de este centro de capacitación? Altamente positiva, dada la circunstancia y la altura que estamos viviendo de este tiempo. Tener un oficio es sumamente importante y, por ejemplo, en lo que respecta a nuestro curso, tenemos tantas compañeras, niñas jóvenes, como nosotras que somos personas adultas ya. ¿Cuántas cursas acá? Acá empezamos en marzo e hicimos tres cursos. ¿Y el año que viene seguís? Sí, el año que viene vamos a hacer otro curso más que va a ser durante todo el año un solo curso, que es el curso básico, de costura básica. ¿El nivel de enseñanza? Excelente, de 10. Muy bien. Muy actualizado, sobre todo con mucha tecnología, porque nosotros manejamos en este curso, en este momento, máquinas industriales. ¿Alguna palabra para alguna mujer o algún hombre que por ahí quiera? Que no dejen de tomar los cursos porque son sumamente beneficiosos, tanto sea para niñas jóvenes como para los adultos. Además, hablamos con la directora de esto de que prácticamente funciona todo el día, eso es importante. Exactamente, porque podemos tener compatibilidad con los horarios, lo cual nos ayuda a las amas de casa, porque podemos ocuparnos en la mañana de la casa, en la tarde tener nuestro lugarcito, o bien viceversa, como también la parte que corresponde a la noche, para las personas que trabajan. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. El resultado de los alumnos, la verdad que excelente todo. Como pueden observar en la muestra, tenemos gran variedad de producto final. Se trabaja desde lo más básico, los principios de la fotografía, hasta la edición y postproducción. Y todo se hace acá en la escuela. Tengo los alumnos de 17 años, hasta mayores de edad, inclusive, y gente que viene con intenciones de trabajar, y gente que viene con intenciones de aprender algo nuevo. Y un excelente trabajo en general. ¿Cuántos alumnos tuviste este año? 20 alumnos. Lo que pasa es, la verdad teníamos para más, pero no puedo recibir más por una cuestión de trabajo de todo. Teníamos, tuve que dejar casi 12 alumnos afuera, pues no se puede, sino. Pero hay mucha demanda, digamos, gracias a Dios. ¿Has incursionado también en lo que es fotografía blanco y negro, color? Sí, en realidad hay trabajo de fotografía estenopeica, que se hace todo el revelado con los alumnos en un laboratorio. Y se hace todo el proceso en blanco y negro, todo el revelado lo hacen ellos, los chicos. Y con unas cámaras hechas por ellos, que las podrán observar, que son hechas de cartón. Y hacen sus propias cámaras y sus propias fotos de ellos.